Bueno, mientras entonces se da el inicio oficial, recordemos los protocolos de participación y es como ya todos parece que los conocen. Sí, muy buenas noches para todos y es precisamente tener el micrófono cerrado y la cámara apagada para que fluya la comunicación. Entonces, muy bien, ya parece que todos conocen los protocolos, aunque aún todavía nos falta ingresar e identificarnos, algunos se lo han hecho muy bien, que es identificarnos con el nombre del SEAD y los protocolos de acceso a las webs académicas, que va primero en nombre de la zona, luego viene el nombre del SEAD o UDR o según corresponda, el centro, y finalmente viene nuestro nombre. Esa es como una política que se ha establecido para todo lo que es el ingreso y para que utilicemos los nombres propios. Por ejemplo, yo tengo acá un M espacio G y es muy difícil, digamos, hablar con esa persona porque no sabemos en realidad con quién estamos hablando. Colocamos el nombre, ahí hay una opción para renombrar mientras damos acceso a los demás compañeros, y cómo podemos establecer ese nombre correctamente. Bueno, voy a compartirles pantalla y vamos a hacer el inicio entonces ahora sí con Mander. Gracias. 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 Bueno, bienvenidos entonces a esta quinta web conferencia del curso Herramientas Teleinformáticas a nombre de la red de tutores que hoy estamos aquí acompañándolos y de quienes hablan, a Milena Corregidor. Les damos la bienvenida y también los felicitamos por ese desempeño durante el desarrollo del curso. Este es el último encuentro web que vamos a tener y esperamos entonces que tengan en cuenta las orientaciones que se van a dar para esta tarea 4, ya que esta tarea 4 corresponde a la evaluación final del curso. Al ser una evaluación final, muy importante tener en cuenta que no va a haber una realimentación parcial, a diferencia de las tareas anteriores. ¿Qué significa eso? Pues que esta vez vamos a estar respondiendo preguntas ya muy puntuales sobre de cuántas inquietudes que tengan, pero realimentación de la actividad no va a haber. Es decir, que no es necesario que suban avances allí en el foro porque pues no vamos a estar realimentando estos avances. Solamente vamos a hacer una realimentación final que corresponderá a la fase de evaluación. Así que muy importante que los aspectos que vamos a estar revisando en el día de hoy, las inquietudes las estén manifestando de forma puntual allí en los chat y en los foros para que logren un desarrollo exitoso y pues sigan acumulando esos puntos que han venido trabajando al momento. Ya en el video de orientación que está en el foro, encuentran en la presentación de esta actividad que tiene un precio evaluativo de 125 puntos y como ya les decía, corresponde a la fase final, a la fase de evaluación final del curso. Su entrega, pues como se ha venido trabajando en el entorno de evaluación, allí deberán entregar este producto igual que en las fases anteriores. También vamos a tener pues el foro, el foro de participación. Allí no va a haber ninguna pregunta orientadora, allí no van a estar registrando porque pues para esta actividad, como vamos a estar viendo en la guía, no hay una pregunta orientadora. ¿Qué es importante entonces tener en cuenta? Como esta es la evaluación final, aquí se recoge como todas las competencias de las actividades que se han estado trabajando hasta el momento. Entonces, vamos a seguir, ¿qué deben tener en cuenta? Que en esta actividad final van a tener que retomar lo que ya habíamos empezado a trabajar en la fase anterior, en la unidad 3. Y para esa fase anterior, recuerden que nosotros hicimos un proceso de selección de una de las 5 temáticas, en que estas temáticas son la topología de una red, redes de computadores, protocolos de internet, dominios de internet, acceso móvil a internet. Pero a diferencia de la actividad anterior, en esta vez vamos a crear un artículo a partir de ese tema que ya habíamos seleccionado. Y ese artículo pues vamos a trabajarlo bajo el formato que se conoce como el formato de la IEEE y que es para presentar artículos específicamente. Se pide que el documento sea original, es decir, que es posible trabajar con nuestras propias palabras, se puede referenciar, claro, no sé si se puede referenciar. Vamos a trabajar con imágenes y agregar una tabla como está bien el ejemplo. ¿Cuánto va a ocupar ese documento que van a diseñar? Pues de 3 a 5 páginas. El formato, bueno, pues acá está especificado en la guía que puede ser formato PDF, pero también lo pueden entregar en formato Word. Muy importante este detalle que tiene que ver con revisar la agenda del curso. ¿Por qué? Porque esta actividad, a diferencia de las anteriores, como es la evaluación final, tiene un tiempo más corto. Ahorita vamos a revisar esas fechas que nos indica allí la agenda. ¿Qué temáticas se recomienda revisar nuevamente? Pues las temáticas de la unidad 3. Allí tenemos unos referentes iniciales que son los referentes de dominios a internet, las topologías, las redes de computadores, los protocolos, toda esta información que está en el curso en la unidad 3. Estas fuentes, pues listo, las pueden emplear, pero no son suficientes. Habrá que consultar más fuentes para que puedan construir ese artículo. La guía de actividades, nuevamente ya conocen que esa la pueden descargar de allí, del entorno de aprendizaje, de la carpeta que dice guía de actividades y rubrica de evaluación. Vamos a abrir ese documento, entonces, la guía de actividades. No hay leche. Vamos a seguir, entonces. Acá. Este formato, vamos a descargarlo, entonces, va a ver aquí la guía de actividades. Para que empecemos a revisar lo que se pide. Esta guía es corta, pero tiene un insumo importante, que es precisamente el formato de la DT Play, que es donde vamos a estar como agregando o revisando constantemente el documento. Acá tenemos la guía. Van a quedarse un poco. Y acá está. Entonces, ¿cuáles son esos pasos? Acá aparentemente son cinco pasos los que se van a desarrollar para esta actividad final. Pero la clave está en el artículo. Entonces, acá, ¿qué es lo que dice? Construir el texto con formato de artículo. El primero, lo que les decía, retomar la consulta de la unidad 3 por aquellos de los temas que se han ya seleccionado previamente. Revisar este documento, aquí, clic derecho y lo abre, para revisar este que está acá, que es el documento guía, que corresponde al formato de la DT Play para presentar artículos. Ese documento tiene a detalle el tipo de letra, el tamaño, el color, el interminado, la distribución del texto, cómo debe ser ese artículo. O sea, todas las características que vamos a tener en cuenta para presentar o para construir este producto que se nos está pidiendo en la tarea final. Fina. Profesora, buenas tardes. Alejandro. Una preguntita, para ahí en el, para completar el artículo, ¿hay que añadir las tablas? Sí, pueden agregar una tabla. De hecho, mira, nos piden, revisemos primero los aspectos y luego vamos a hacer las preguntas. ¿Les parece? Bueno, acá nos dice que debemos construir, les decía que podemos emplear, podemos citar, sí, podemos citar, pero vamos a referenciar bien, vamos a mirar uno de los recursos que emplea mucho la universidad, aunque pues nosotros vamos a tener en cuenta sobre todo lo que es la estructura, sobre lo que es la competencia como tal, que es el manejo de la herramienta de Word, ¿listo? Por ejemplo, el documento de tipo artículo debe contener una extensión mínima de tres a cinco páginas, ¿cierto? Yo sé que escribir no es fácil, a escribir pues, y cómo podemos lograr escribir con buena lectura, o sea, hay que leer bastante para poder escribir. Entonces, como nosotros utilizamos varias fuentes, esas fuentes van a tener que relacionarlas allí en su artículo. Guarda el documento elaborado acá, dice pues como PDF, también lo pueden entregar como Word, si no, si no, si tienen alguna dificultad, pero si lo saben ya hacer y guardar como PDF, pues lo entregan como PDF. ¿Cómo se debe nombrar ese documento? Pues con el nombre, el apellido y al final van a colocar pues acá, artículo final. Esa es como que las indicaciones de la guía. Si observan, son muy pocos pasos. Pero observemos acá entonces donde está el detalle de todo el proceso. Aquí está el detalle de todo el proceso. Miren el formato. Me han preguntado, ¿este formato, esta plantilla, está disponible? Sí. Sí, digamos, nosotros no la hemos puesto o no se ha dispuesto allí en el curso, pero sí la pueden descargar o la pueden encontrar en internet, aunque lo ideal es que aprendamos a construirla y ver cómo se estructura, ¿no? Pero sí la pueden descargar. De hecho, si buscan formato IEEE para presentar artículos o plantilla formato IEEE para presentar artículos, pues la van a encontrar. No hay problema. Bueno, pero sí, de todas formas, aunque la encuentren, van a tener que hacer como todo el proceso porque estas plantillas personalmente vienen con toda esta información que ya tienen. Lo interesante del ejercicio es aprender a estructurar y a configurar estos documentos. En este caso, pues la plantilla nos muestra o nos presenta todo. Ahora me van a decir, bueno, pero ¿por qué nosotros vamos a tener que escribir un artículo? Los artículos y tener conocimiento sobre cómo presentar resultados es muy importante, ya que cuando estamos en un nivel de formación, porque en este momento ya todos hacen parte de ese nivel de formación de profesionales, pues deben tener este conocimiento para cuando realicen sus procesos de investigación o se vinculen ya a sus semilleros, pues no sea como tan, digamos, que no estén fuera de base, que ya conocen la importancia de divulgar esos procesos o de desarrollar. Aquí solamente vamos a hacer el ejercicio de escribir el artículo bajo una estructura y bajo unos parámetros especificados, pero pues no vamos a hacer el proceso de investigación porque eso requiere de mucho tiempo. Vamos a mirar acá entonces que dice el formato. Acá este todo el formato es un ejemplo, observémoslo rápidamente. Y está escrito, estas indicaciones están escritas de tal forma que son un artículo, son presentas como un artículo, ¿cierto? Es toda la estructura que debe tener el artículo. Y en este caso, pues, el artículo del estándar y triple. ¿Qué es el ASTOR? El ASTOR es un resumen, ¿sí? Acá pues esto está en inglés, pero quiere decir un resumen. El resumen de lo que contiene todo el código. Entonces, como ya seleccionamos cada uno una temática, van a colocar el resumen hasta el final. Igual que la introducción, generalmente estas dos partes se construyen hasta el final. Y deben ser construidas de tal manera que inviten al lector a continuar. O sea, aquí se colocan como los aspectos más relevantes. Lo que más les gustó del ejercicio de ese tema que han seleccionado y que lo van a redactar de forma muy corta, pero que inviten a la persona a seguir leyendo. Hagamos el ejercicio con la seriedad que se requiere, ¿listo? Aunque aquí, pues, no es un proceso de investigación. Sí es que, veamos, por ejemplo, el que haya seleccionado, no sé, bueno, digamos las topologías, lo que más le interesó, o sea, lo que más le impactó de eso, de acuerdo a lo que ha leído. Entonces, pueden colocar ese resumen. Y la introducción, pues, vamos a colocar de qué se trata todo ese desarrollo que vamos a tener en el documento. Observen que tenemos acá diferentes tipos como de letras. Miren, observen, acá hay un tamaño de letra, aquí hay otro tamaño de letra, aquí hay otro tamaño de letra, que hay otro tipo de letra, y aquí, pues, todo está en negrilla, y además de eso, pues, tiene acá un abstract que hay que ponerlo, y viene acá introducción, y observen que acá hay un número, que este es un número romano. Entonces, lo mismo hay que hacer. Entonces, cuando empecemos a construir nuestro artículo, entonces, vamos a colocar acá la introducción, vamos a colocar acá, bueno, esto como lo dejamos al final, la construimos hasta el final, luego colocamos el desarrollo de los contenidos. Entonces, ¿qué íbamos acá y qué título ponemos acá? Ya alguno me ha preguntado, pero bueno, yo qué título voy a poner. Bueno, el título es un título que les llama la atención de acuerdo al tema que hayan seleccionado. Por ejemplo, si nosotros seleccionamos acceso móvil a internet, entonces, diversidad, o digamos, vivir conectados, un mundo conectado, cosas así, digamos, pongan un título que sea llamativo, que les guste, pero que tenga que ver con la temática, pues, no van a colocar algo que no tenga que ver. Vamos a colocar, por ejemplo, redes, el mundo de la comunicación, o pueden colocar, bueno, esas son ideas, ustedes son mucho más creativos que nosotros, entonces, ahí colocan un gran título, y acá, pues, colocan ya el desarrollo del tema, pues, que viene siendo las redes de comunicación, o el tema seleccionado, pueden hacerlo así, son ejemplos. Y veamos, ¿qué más dice? Acá, observen que aquí este documento, que está ya desarrollado todo como un ejemplo, nos está diciendo en la introducción, ¿qué es este documento? Y este documento dice que es un formato o plantilla que puede tenerse para buscarlo en, o la idea es tener en cuenta cómo se estructura un artículo. De forma concisa, permitir al lector prepararse para los contenidos siguientes. Bueno, ahí lo lleva. Y empieza. A especificar cómo deben ser los títulos. Nótese que la sección debe ir organizada usando títulos como el anterior, es decir, en números romanos y en mayúscula sostenida. Y los subtítulos van con una letra mayúscula y viene el nombre del subtítulo. ¿Qué puede ser el desarrollo de los contenidos? Luego, aquí hay otro subtítulo y acá vienen las especificaciones. Yo les he explicado, o ya me han hecho preguntas, bueno, ¿cómo es esto? Aquí está en milímetros y que nos toca convertirlos. Word, por defecto, nosotros acá en Colombia, pues manejamos todo a medida de centímetros. Y este documento, pues nos está pidiendo en milímetros. Lo único que nosotros hacemos es que como un centímetro tiene 10 milímetros, pues convertimos, corremos el punto decimal a la izquierda un lugar. Entonces, observen acá, vamos a mirar, disposición, que es donde configuramos, aquí, márgenes personalizados, y observen que nuestra medida aparece acá en centímetro. centímetros. Y lo que nosotros hacemos es colocar, haciendo esa conversión, que no es complicada porque solamente es quitarle el decimal, o sea, correr el decimal, un lugar, hacia la izquierda, entonces empezamos por, ah, bueno, acá está el tamaño de la página, pues el tamaño de carta. Nosotros aquí seleccionamos tamaño de carta. Eso lo hacemos acá, y acá está el papel, y está el tamaño de carta. listo, aunque eso también está aquí en el tamaño, mirenlo acá en disposición, el tamaño, y pues seleccionamos de tipo carta. Aquí no hay problema. Y observen que aparece de 21.54 centímetros, y acá nos dice, 215,9 milímetros, pero cuando corremos el punto decimal, un lugar, pues nos queda 21.54 centímetros. Hasta ahí me hice entender con la parte de lo que es, pasar las medidas de milímetros a centímetros. Sí, señora. Perfecto. Bueno, entonces ya teniendo claro, nos basamos a lo que es la parametrización del documento. Es la primera parte que se puede hacer. Acá en márgenes, le vamos a decir personalizados, y pues le van colocando cada uno de los márgenes que se especifiquen en el documento. Entonces dice que la superior, ¿a cuánto quedaría la superior? Se dice que son 19 milímetros. Escriben ahí en el chat. Eso, exactamente, exactamente, a 1.9 centímetros. Entonces ya me, ahora sí, estamos claros, todos claros, perfecto. Ese es el cambio que deben empezar a hacer en todo su documento. Entonces dice que es superior a 1.9. Y como ya quedan centímetros, listo, revisemos. Entonces acá, el inferior, dice que de 25.4, lo que quiere decir de 2.54, el margen inferior. inferior, 2.54 o 2.5. Ahora mismo ponerle 2.54, es dejarlo más exacto. El izquierdo, y el derecho, a 1.73. Entonces acá, el izquierdo, ustedes ven que esto sí queda bien corrido, 1.73. y acá lo mismo, 1.73. Así van estructurando el documento en la medida en la que va, bueno, acá me, acá creo que le puse punto, debe ser cobra. Esto es lo que les puede pasar en el separador de decimales. Listo, ya han quedado establecidas las margenes. Gracias, Agustín, por cerrar el micrófono. Y vamos a seguir. Ok. Sí, señora. Izquierdo, derecho, listo, la hoja debe estar dividida a dos columnas. ¿Sí? Entonces, nosotros la podemos dejar aquí a dos columnas. ¿Cómo se hace eso? Bueno, lo pueden hacer una vez que hemos escrito el título o para que nos quede, lo pueden seleccionar y lo dividimos a dos columnas. Entonces, ¿dónde está eso de dividir a dos columnas? Observe que acá en disposición, pues aparece la cantidad de columnas que queremos. Por defecto, todos los documentos están hechos para quedar a una columna. Pero si nosotros observamos este documento, el título como tal no hace parte ni de esa dimensión de dos columnas. El título está a una sola columna y para eso entonces lo que hacemos es que podemos escribir primero el título y luego estructuramos el documento a dos columnas. Entonces, acá una vez que ya tenemos el título dejamos un espacio para hacer el título, seleccionamos lo demás y la podemos dividir a dos columnas. Y observen que ya el sistema desaparecido deja la configuración a los columnas. ¿Listo? Y vamos acá. Ingeniero, una duda. ¿En el correo es el correo institucional o podemos poner el personal? Ah, bueno. Hablemos entonces de la parte superior. Lo ideal es trabajar con el correo institucional porque ese que ya empezamos debemos estar empleando en todo nuestro desarrollo académico. ¿Listo? Entonces, sí se recomienda. Pues, si hay alguna dificultad con el correo institucional, importante corregirlo y solucionarlo cuanto antes. Pero, pues, lo ideal es que trabajen eso. Este encabezado que tenemos acá va a ser, pues, lo que ya hayamos hablado, el nombre que le van a colocar a su artículo bien llamativo. El autor, acá, mire, aquí se habla de tres autores pero como nosotros como la actividad es individual, pues, única y exclusivamente pues el nombre del estudiante. Departamento o escuela, pues aquí aplica escuela. Nosotros, por ejemplo, cada uno va a colocar su escuela y la UNAD. ¿Listo? Por ejemplo, nosotros estamos en la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería y entonces, pues, la ICBTI para los que pasen parte de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología, los que pertenecen a la Escuela de Salud y colocan aquí, pues, una universidad, una ciudad. ¿Dónde está? Y, pues, si la mayoría aquí estamos en Colombia, pues, colocan Colombia y si alguno está en el extranjero, pues, colocan en el país en el que está. ¿Listo? Eso es. Ahora, aquí más adelante vamos a ver cómo se estructura ese título porque, miren, observan que acá hay un tipo de letra y aquí ya hay otro tipo de letra que es como lo más evidente, que es en el correo. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver porque hay un cuadro específico para eso. ¿Qué más nos está diciendo esta parte? El estilo de la página dice que los párrafos deben tener intentando tabulación. Ahora, la primera línea. Observen que acá aparecen tabulados el primer párrafo, cada párrafo, cada vez que empieza el párrafo, está tabulado para la primera línea. Por ejemplo, si vemos un párrafo un poquito más largo, acá. Este párrafo que hace de cuatro líneas no está todavía de la izquierda. ¿Diana? ¿Dutora? Una preguntita es que ahí en la parte anterior donde se decía en lo de los párrafos él dice que deben ir separados con... Bueno, ahí da una instrucción. Espera, me la busco acá. Con un espacio de 0.4 minutos, ¿sí? Exacto. ¿Dónde se le configura ese espacio exactamente? Vamos aquí, vamos a mirar aquí en el párrafo vamos a ver dónde lo configuramos, aunque aquí pues acá lo tenemos en el espacio, ¿sí? Ahí está. Pero vamos a ver dónde colocamos la configuración de... ahí se le deja clicar 2.4 ¿A qué se tiene que ver? Bueno, por ahora coloquemos los objetos que no veo aquí dónde lo configuran o sea, alguno lo ve ahorita se me ayudó dónde configura ese... En diseño y columna en diseño y columna en diseño No, yo no me acuerdo ahorita sí se los veo porque ahorita es mi libro Sangría, profe, no es sangría la sangría, no. No, lo que íbamos a mirar era la parte del párrafo bueno, ahorita, si me acuerdo ahorita se los digo porque la que me están preguntando es este espaciado internet observan que este párrafo o sea, hay un espacio aquí entre los dos se observan este espacio y acá este se puede configurar claro que sí se puede configurar ahorita ahorita que me acuerda se los muestro vamos a mirar lo que estábamos mirando del párrafo y dónde hacemos esta configuración para que nos queden siempre los párrafos con esta dentación observan que aquí hay una dentación entonces lo ideal es que recuerden que alguna vez ya nosotros habíamos hablado de los estilos y que con los estilos nosotros podíamos lograr que era la tabla de contenido pues la tabla de contenido no solamente los estilos sirven para eso los estilos nos sirven para estipular o establecer tipo de letras de cómo va a ser el título cómo va a ser el subtítulo cómo va a ser la parte del párrafo normal y para eso lo que hacemos nosotros es configurar los estilos y luego solamente aplicamos los formatos para no estar cada rático ay venga que aquí me faltó que aquí esto que este va con el título sino que vamos empleando estilos desde el inicio ¿sí? entonces para la parte normal vamos a mirar qué manera es el cuerpo del documento bueno ya dice que dentro vamos a ver donde seamos eso acá normal la presentación del trabajo es en doble columna a doble columna es correcto ok gracias ok ¿cómo editamos nosotros el estilo para dejar la sangría allí? aquí clic derecho sobre el estilo normal vamos a hacerlo aquí y le vamos a dar modificar cuando lo modificamos pues establecemos el tipo de letra que este documento va a manejar Times New Roman y creo que es a 11 puntos ahorita lo confirmamos en ahí estamos a 11 puntos y donde hacemos el párrafo aquí en la parte de abajo hay una parte que llama formato cuando estamos en formato vamos a la opción que dice párrafo hacemos un clic en párrafo y aquí observen que ahí dice especial y en especial desplegamos y seleccionamos primera línea y primera línea por defecto les va a salir 1.25 que es el espaciado que tenemos ahí lo pueden aumentar o lo podemos diseñar observen acá nos decía de cuánto era que debía ir no dice de cuánto pero si lo deja que debe estar tabulado entonces vamos a dejarle el valor que tiene por defecto que es de 1.25 que dice que debe estar aceptado debe estar justificado entonces para estar justificado aquí lo tengo alineado a la izquierda que es la primera opción y para justificarlo pues entonces lo establezco aquí establezco que cuando yo escoja el modo de estilo normal me quede aquí en el justificado va a decirle aceptar y miren que pues como ya tenía seleccionado normal la mayoría pues todo lo que era la parte del cuerpo automáticamente ha tomado el cambio si este sí este parte de acá está tomando una una sangría un se ha tabulado todo vamos a dejarlo aquí que pasa si vos no se hace esto listo y eso en caso de que me hubiera faltado por ejemplo ¿no? entonces e ir justificando en la medida que lo vamos a hacer esto es toque normal observen que si no utilizamos estilos pues entonces nos toca hacer uno por uno lo ideal es que podamos utilizar y establecer los estilos e irlo organizando desde el inicio para que nos quede para que nos quede bien el documento siguiente el tipo de letra para el documento acá dice que la totalidad debe ser escrito en Times New Roman bueno ya lo establecimos para Times New Roman aunque pues si no ahí lo seleccionamos en normal recuerden aquí modificar y hemos establecido Times New Roman en el diseño Alba ¿tienes alguna pregunta? bueno ¿qué más? dice bueno listo otros tipos de fuentes hay una parte donde si hay una letra diferente ahí lo vamos a mirar más adelante de letras que presenta uy espérame se fue el audio creo que te cerraron el micrófono si me decías eh profe Elsa parece con el nombre de Elsa nos despistas el el trabajo hay que presentarlo con los diferentes tipos de letras que presenta el el formato o puede ser un solo tipo de letra para todo no vamos a establecer porque la idea la idea aquí eh es a evidenciar que nuestra competencia en el manejo de la ofimática la hemos logrado y y en qué se se está comprobando pues que nosotros eh sabemos o ahora conocemos cómo estructurar eh un documento para un tipo artículo y un artículo generalmente tiene todas estas variaciones que el título va de un año que eh subtítulos a otro tamaño eh la dentación se aplica o no se aplica se justifica o no se justifica en este caso pues es el formato de la IEEE que está aquí y pues está dando estas especificaciones y pues como nosotros vamos a hacer el formato bajo estas condiciones entonces nos toca cumplir que es acá dice que Times New Roman para la mayoría del documento tampoco es que esté cambiando mucho solamente eh cambia en una parte y ya vamos a ver en dónde el título debe estar en tamaño de 24 puntos cuál título este gran título vamos a dejarlo de 24 puntos eso ya lo saben hacer aquí en Word entonces observan qué es lo que queremos que nosotros debemos evidenciar que aprobe seleccionamos el título y que le vamos a empezar a dar acá 24 puntos en negrita Times New Roman y ahí va quedando y todo el documento como me lo están pidiendo ¿listo? es bonito el ejercicio porque nos lleva a explorar bastante las opciones de Word eh primer lugar bueno acá ¿qué más nos dice? los nombres de los autores a 11 puntos pues ¿cuántos autores van a tener? como es una actividad individual pues todo un autor un único estudiante un único autor a 11 puntos Times New Roman 11 puntos ya ahí va el nombre del estudiante el nombre de la universidad y el departamento a 10 puntos en cursiva y finalmente los correos en cursiva entonces acá en nombre de la universidad acá está la escuela a la que pertenece UNAR y en cursiva acá me aplican la cursiva miren acá los correos electrónicos en nombre de la universidad ah bueno 10 puntos está 10 puntos ah bueno aquí ya está 10 puntos en nombre de los correos electrónicos son los únicos que llevan un tipo de letra diferente que es un tipo curio y el tamaño 9 puntos entonces simplemente cuando coloquen el correo institucional lo van a seleccionar acá el tipo de fuente pues que va a ser el courier y 9 puntos Jonathan ¿alguna inquietud Jonathan? bueno sigamos acá hay una tabla que pues acá se subiere así como en el ejemplo pues que empleen una tabla como mínimo por ejemplo yo vi muchas tablas en por lo menos o he visto hasta el momento varias tablas en lo que es en desarrollo de sus presentaciones algunos hicieron tablas para para relacionar las ventajas y las desventajas de cuáles eran sobre todo en las topologías cada una de las redes acá a mi izquierda topología estrella topología y acá me colocaron ventaja desventaja interesante porque pues quienes ya hicieron ese ejercicio pues ya tienen ahí su tabla pueden colocar solo es un ejemplo para los que quieran hacer otros también me colocaron tablas en en los tipos de comunicación los de la WAN WIFA en tipos de redes ahí también colocaron tablas entonces aquellos que ya lo hicieron pues bueno ya tenemos una primera tabla quienes no lo han hecho pueden construir una tabla claro que la pueden construir pueden tomar como insumo parte de lo que ya hicieron en ventajas ventajas características claro eso puede servir de insumo entonces pueden colocar acá aquí lo importante es que tengan en cuenta por ejemplo estas que la tabla pues la tabla debe ajustarse a la columna la que esté ¿sí? y acá lo que están colocando es una tabla de ejemplo y para resumirnos cómo es el tamaño del documento cómo es el contenido de las tablas observen tamaño a ocho puntos si hay títulos pues en negrita en cursiva ahí están colocando cómo debe ser esto es esta es una tabla de G entonces para que lo tengamos en cuenta bueno acá el título de los autores ya lo hicimos cada palabra de los títulos debe iniciar con mayúscula ¿de cuáles títulos? de estos estos títulos cada palabra debe empezar con mayúscula menos los artículos ¿cuáles son los artículos? de la los a e estos artículos esas palabras sí deben en minúscula miren observen acá y lo que son letras o palabras grandes pues cada una su inicial con mayúscula prácticamente es tomar y empezar a ir leyendo detalladamente este este documento acá pues no me muestra ningún título acá mejor que no lo hicimos tampoco esa parte los encabezados de sección ahí habla de los encabezados a 10 puntos y cada palabra del título deberá iniciar con mayúscula excepto las palabras menores bueno ya lo ya lo han dicho como es un ejemplo voy a venir y lo repaso cuando se necesite varios niveles de sección acá aquí viene establecer el primer nivel el primer nivel que corresponde al título va con números romanos que es el que ya vimos acá este primer número romanos y mayúscula sostenida el segundo nivel va enumerado pero con letras letras del alfabeto y seguidas por punto ese ya lo ya lo ya lo vemos acá pues aquí ya va la letra D pero la letra es mayúscula seguida de punto ¿cómo van a establecer títulos subtítulos pues en documento que van a crear ya tenemos un primer gran título y por ejemplo subtítulos tenemos por ejemplo característica bueno si quieren agregar las características se pueden agregar algo más por ejemplo algunos de los dispositivos móviles más conocidos pueden colocarlo ahí como subtítulo ¿sí? entonces ahí van colocando títulos de diferentes niveles el segundo nivel que corresponde a subtítulos deben ir enumerados usando letras y sea lo que hicimos y en tercer nivel letra cursiva y enlistados con números números arábigos estos son los números arábigos y seguidos de un paréntesis o sea para títulos de tercer nivel ¿cierto? así puede generarse en el caso digamos sí si podemos llegar a tener títulos de tercer nivel ya depende de cómo estructuren su documento esto es libre lo pueden hacer libre lo importante es pues tratar de agregar todas las características que más se han descrito acá vamos a agregar figuras y tablas sí así como lo hicieron en sus presentaciones que agregaron figuras pues aquí también vamos a agregar figuras ¿qué pueden ser las mismas? bueno pueden ser las mismas pero pues aquí hay unas condiciones para agregar esas figuras ¿cuáles son? es que las figuras deben estar centradas en la columna si la figura es muy larga se puede extender hasta ocupar el espacio en dos columnas bueno cualquier figura o tabla que extienda más de una columna bueno yo les aconsejaría que tracen de dejarlo hasta que quede en una sola columna para que no se compliquen porque el Word a veces se pone complicado de trabajar cuando se empieza a configurar sobre todo con las imágenes entonces es preferible que lo dejen sobre una sola columna ¿listo? las páginas siempre los gráficos deben estar en color bueno si ya casi no utilizamos nada en color como lo van a tomar pues lo toman de la cuenta de internet y pues la idea es referenciar observen acá que se coloca figura aquí no colocamos la palabra figura en su totalidad sino que se coloca figura acá dice toda figura debe acompañarse de un título en letra de tamaño de ocho puntos ¿a cuántos puntos? esto va a ocho puntos qué pena profe ¿cómo se referencia a una imagen? bueno aquí lo vamos a hacer con el ejemplo que nos están dando acá porque pues normalmente nosotros si vamos a trabajar con norma APA pues vamos a establecer o sea cuando les pidan que sea en norma APA lo van a establecer con norma APA pero aquí lo vamos a hacer simplemente colocando el nombre de la figura pues colocamos figura 2 colocamos por ejemplo en el caso topología estrella y pueden colocarlo tomado D tomado D y colocan la dirección aunque me parece que no me acuerdo si para la norma 7 para figuras ya le quita el tomado D sino solamente colocan la dirección y pues una dirección que sea corta ¿listo? colocan de donde se retoma la imagen si hay unos requisitos es que la imagen sea clara por ejemplo aquí está esta imagen que estamos viendo acá no se nota nada es que sea nítida para que cuando nosotros hagamos un zoom zoom ampliamos pues observe que este teléfono no se ve nada entonces una calidad de imagen que sí nos 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 dé claridad para cuando hagamos esos tipos de ampliación solamente la primera palabra independiente si la letra se trata bueno acá observen que solamente está diciendo que solamente el nombre en el nombre colocamos en la primera palabra la mayúscula y el resto se coloca minúscula o sea que esto se coloca de tipo parrofa o sea que solamente va la mayúscula inicial y el resto todo en minúscula y debe ir al centro al centro de la columna la figura existe en la columna y cada figura se va numerando si existen más figuras observen acá que colocan dos figuras va una primera figura acá viene el nombre de la figura esto debe estar centrado pero aquí lo colocan figura uno la figura dos es otro ejemplo entonces ya va a seguir se sigue un orden cada una de las figuras debe ir enumerada en orden ah bueno acá ni se está hablando precisamente de eso miren observen la resolución debe ser adecuada o sea ¿cómo van a ser para seleccionar esas imágenes? pues cuando ustedes mismos descarguen la imagen que sea nítida y que cuando le hagan zoom aquí en su documento de Word que pueden hacer así la imagen no se distorsiona cuando se distorsiona pues la calidad de la imagen es baja bueno acá está hablando mucho de que la imagen pues sea de calidad prácticamente todo esto está diciendo que la imagen sea de color que sea clara que se pueda distinguir dentro del texto cuando se confunda es decir que se separa no vaya a quedar sobre el texto eso es importante ah bueno y acá colocan un ejemplo de una figura súper múltiple entonces la idea es que trajemos figuras múltiples muy buenas noches para las tablas sí cuéntanos Luis sí tengo una dudita profe los números romanos ¿cómo hacemos para colocar hay una configuración para colocarlos o no o simplemente para seguir una secuencia de numeración automática? no en los títulos es que pues estaba esperando para preguntar pero como ya empezamos a hablar de las imágenes entonces no no en los números romanos simplemente se colocan desde al inicio no tienen así como pues recordar ahí de pronto lo que pasa es que se nos ha olvidado cómo es esa configuración de los números romanos ¿sí? ¿a eso te refieres? porque el número romano pues en caso dado lo voy a recordar aquí porque eso es va empieza 1, 2, 3 pues con los palitos luego viene la V para el 5 pero que el 4 va con antes entonces en caso dado los consultan ¿no? porque pues yo me acuerdo pero pues sí señora sino que me pregunta era si había una configuración exacta en Word o simplemente tocaba con el teclado escribirlo bueno uno puede llevar una secuencia pues lo que pasa es que te va a dar acá cuando tú lo haces sí se puede pero como vamos a manejar varios vamos aquí la secuencia de numeración cuando colocamos acá la viñeta miren acá en la parte de arriba en la en la numeración acá tenemos la configuración de los hermanos miren aquí la pueden tener ah ok fácil ya deberían tener como toda estructural los títulos y los subtítulos ¿cierto? pero sí la pueden establecer acá a qué orden en qué orden van a tener esta configuración ¿cierto? mira aquí ya me lo tomo automático porque la puse pero la pueden colocar ahí la van configurando aquí está números romanos números arábigos y acá están los de tercer orden miren acá está primer orden segundo orden ABC mayúscula y el tercer orden que nos piden acá que sea con el paréntesis lo pueden ir estableciendo a veces uno lo establece y a veces uno lo cambia pero sí lo pueden trabajar acá está ¿listo? ok muchas gracias vale con gusto buena buena intervención excelente pregunta ¿y vamos en dónde? ah ya he ido en la referencia vamos a terminar ah no me entiendes todavía nos falta títulos de tablas bueno los títulos de las tablas acá dice que mayúscula de ocho puntos centrado en la columna y letra más grande en el inicio en la palabra mayor bueno acá está es a ocho puntos bueno aunque sea a ocho puntos centrado en la columna lo tenemos perfecto ¿listo? números de página y pie de página estos tres elementos no deben ser utilizados ah perfecto mejor ahí nos descomplicamos la vida aunque sí ¿cuántas páginas debemos tener? el artículo ¿de cuántas páginas debe ser? de tres a cinco de tres a cuatro a cinco mínimo tres y máximo cinco ¿podemos exceder las cinco, profe? wow hay gente que está aquí ya súper inspirada lo ideal es que sea máximo cinco pero ¿no eran dos? ¿en dónde juegan? ¿cómo? ¿en dos? ay no no de tres a cinco ahí dice la guía claramente claramente de tres a cinco claro que esto mire con esta estructura eso avanza rápido ¿en dónde trabajan de pronto con el interlineado? porque el interlineado hasta el momento no lo hemos visto entonces si tienen mucho que decir pues lo dejan a uno si tienen poco que decir pues le aumentan el interlineado máximo dos no no se deben acceder por ahí con el interlineado gigante máximo dos ¿listo? eso sería lo de la norma APA hipervínculos en cualquier hipervínculo referencia de internet debe inscribirse completo bueno eso sí la url pues no vamos a utilizar ningún recorte esto sobre todo por ejemplo en las referencias de las imágenes cuando coloquen las referencias de las imágenes o cuando coloquemos la referencia aquí aunque para la referencia pues como nosotros ya saben utilizar como referencia de norma APA de acuerdo a la web que se hizo con el ingeniero Juan Carlos pues entonces pueden utilizar una de esas herramientas o pueden seleccionar la norma APA que ya habíamos profe una duda referente a eso de las normas APA esa grabación está todavía por ahí o es que en esa si no asistí ay como así Juan Carlos pero te no asististe era el ingeniero Juan Carlos no te preocupes sí esa grabación todavía está disponible vamos a subirla allí a la página que tenemos de recursos de apoyo pero yo creo que se las hemos compartido por todos los medios debes tenerla por ahí en el correo en el correo interno del curso en el foro de noticias también está porque todos los CIPAS han quedado grabados y todas las grabaciones de cada uno de los CIPAS que han desarrollado o que se ha desarrollado a partir de la red de tutores ha quedado disponible allí en el entorno inicial en el foro de noticias en un área que se llama CIPAS pero una pregunta ¿en qué CIPAS fue? ¿totora es posible que los envíen en el link? en el último ¿es posible compartir el enlace? bueno sí de pronto al ingeniero tenemos acá el apoyo de los ingenieros está el ingeniero Usain está el ingeniero Jess Neer no sé si está el ingeniero Iliana también estaba por acá sí si nos apoyan aquí en el chat les van a estar compartiendo ese enlace nuevamente aunque pues tengan en cuenta que todo ha quedado grabado allí y está en el entorno ya les voy a mostrar profe profe por ejemplo la referencia se puede sacar con el programa Sotero que da la referencia de una vez con la norma de hecho parte de la capacitación que dio el ingeniero Juan Carlos les mostró cómo trabajar estas herramientas claro que sí sí que es muy buena herramienta excelente excelentes estas herramientas incluso les para compartir creo que uno de sus compañeros compartió una página que hace eso a ver por acá acá en el foro de noticias acá está la programación de los CIPAS y observen acá esta tabla que se les compartió y estaba desde el inicio de ahí están todas las grabaciones grabación 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 y acá está bibliotecas virtuales y normas APAS por el ingeniero Juan Carlos y el ingeniero acá está la grabación y ya se te va a compartir ahí está de buena gente de buena gente va al chat profe muy buenas noches muy buenas noches Mauricio buenas noches yo le entiendo usted perfecto el tipo de letra todo eso todo lo que nos ha explicado lo teórico está perfecto pero realmente al verlo en Word me confundo porque hay mucho tipo de letra que un tipo de letra para una tabla para una imagen que la referencia entonces en este momento tengo como mucha información y realmente no sé cómo voy a plasmarlo en el documento relativamente Mauricio menos más que tú eres muy piloso y no vas a tener inconvenientes ahorita ¿por qué te vas a sentir abrumado? ahorita te sientes abrumado porque estás viendo como que toda la información conjunta pero te vas a dar cuenta que en la medida que tú vas adelantando tu actividad y que vas aplicando cada uno de los formatos pues pronto vas a tener el documento entonces recuerda que esto lo van a empezar así por ejemplo yo necesito el formato anormal entonces lo voy a modificar y normal lo voy a dejar Time New Roman 11 puntos y ya listo aceptar título 1 entonces título 1 vamos a modificarlo modificamos tipo título 1 pues que va a dejar que sea Time New Roman pues que de pronto esto necesita un tamaño de 10 puntos que sea negrilla que me quede en color negro establecido y así así voy modificando cada uno de los estilos y lo voy agregando allí aceptamos ¿sí? y cuando van a aplicar apliquen apliquen con estos estilos y los van modificando modifican el estilo ya después solamente es aplicar a que esto va a ser a título 1 ¿sí? que esto se observa que van cambiando y este por ejemplo a título 2 título 2 entonces título 2 vamos a modificar título 2 modificamos para que nos quede Time New Roman que es a un secundario tutora buena noche no se escucha nada yo pues yo no lo escucho oi dios ¿me están escuchando? me dicen que sí 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 me dicen que sí sí señora claro y fuerte sí está bueno lo puede escuchar pero alguna se puede escuchar o sea muy bien bueno listo gracias por la confirmación entonces no te preocupes mira si no puedes escuchar ahorita en la grabación vamos a poder revisar pero también verifica de pronto en tu audio subirle un poco más de volumen allí porque ahí está también si quieres te voy a compartir aquí el diferido a ver si de pronto con YouTube y ganas tienes algo más de ganancia por este lado voy a copiarte la URL aquí ¿no? ya ahí tenemos la URL y esta es la misma URL que nos va a quedar para la grabación listos vamos bien cierto entonces todo está acabando claro lo que pasa es que me dicen que es mucha información no es que aquí estamos con todos los pibos y no tienen problemas con todo esto es cuestión de ir a trabajar en la medida que van avanzando van a darse cuenta aquí llegan a la parte crítica la parte que más les asusta la de referencias profesora profesora buenas noches Arne colocándome en la posición del compañero que preguntó anteriormente yo también pues pienso que lo hace confundir uno un poco todo lo que tiene que ver con letras con párrafos con alineación con si es cursiva si no es cursiva todo lo que tiene que ver con el formato como tal yo creo que es claro lo que de pronto no es claro es como aplicar el desarrollo como tal exactamente de pronto yo creo que eso es lo que también tiene el compañero como la duda ok pues ahí ahí estamos viendo cómo lo pueden ir aplicando lo pueden ir aplicando en la medida que lo primero es como empezar a construir yo incluso les diría no se asusten con esto pues pueden empezar a construir todo el documento como lo hacen normal con un ensayo porque recuerden que esto es un ensayo como lo hacen normal en un ensayo incluso de pronto dejándolo a una comida lo hacemos todo en la exposición y luego le van a aplicar los formatos pueden hacerlo así a quien le gusta así hay muchas formas digamos cada uno tiene su propia estrategia ¿no? entonces lo trabajamos recuerden que vamos a inventar títulos subtítulos entonces todo eso lo pueden ir haciendo títulos subtítulos y lo pueden ir así y ya después lo estructuran a dos columnas esta parte y ya y así no se asusten se podría hacer de pronto se podría hacer perdón tutora se podría de pronto hacer estructurado las dos columnas y armar introducción lo que lleva y después sí aplicarle lo de las letras porque eso está si por eso eso es lo que les estoy diciendo la ventaja cuál es que si nosotros lo hacemos de una vez aplicando estilos o sea aquí en el inicio que esta parte esta parte no es difícil mira que lo van modificando miren la parte normal que de hecho para esto les sirve para que vayan aplicándolo de una vez a sus documentos lo establecen como aquí el tipo de letra y el tamaño en la parte normal que quede justificado lo acepta y ya después a todo lo que le aplique en tipo normal entonces dice ah bueno voy a empezar a escribir de una vez establezco tipo normal y empiezo a escribir incluso el mismo sistema les va haciendo automáticamente eso y que yo ay bueno aquí yo quiero colocar un subtítulo pero lo voy a hacer y ese subtítulo ah pues ya sé que ese subtítulo lo va a trabajar a este nivel título 1 o a título 2 entonces simplemente cuando yo configuro ya los estilos esta es la clave configuran los estilos porque la numeración entonces no tiene no tiene pierde la numeración acá esta no tiene pierde porque de acuerdo al nivel en el que estamos pues acá mira esto me lo perdió le van colocando acá en la la numeración y acá profe o sea profe en el momento que vamos desarrollando la plantilla y nos va diciendo qué letra vamos utilizando ¿cierto? pero una vez que establezcan una vez que establezcan una vez que establezcan aquí unos estilos pueden ir empleando cada uno de los estilos esa es una forma recuerda que también pueden descargar esa plantilla la voy a mostrar pero pues lo que pasa es que la ideal la ideal la ideal es aprenderlo a hacer para mí eso es un estilo ideal profe buenas noches sí cuéntame una pregunta una pregunta profe en los estilos allá arriba en esas en esas celdas que están ahí se puede editar el nombre de cada uno o sea yo por lo menos colocarle subtítulo o subtítulo 2 o formato para imagen o formato ¿se puede editar el nombre de cada uno de ellos o solamente hay que tenerlo en cuenta pues donde se hace la modificación para poderlo aplicar los estilos los estilos lo que hacen es establecer como el formato que tú quieres pero lo que tú escribas es transparente para él por ejemplo yo tengo acá conociendo la estructura de un artículo que es un ejemplo y yo le puedo colocar el estilo que yo quiero miren el formato sí profe sí sí pero le pregunto ¿se puede modificar el nombre de cada uno de esos estilos? sí 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 se pueden modificar miren acá donde los modifican acá le dice el nombre y acá pues tiene por defecto normal pero pues tú le puedes colocar un título 1 título 2 o personalizado el nombre que tú quieras sí lo pueden hacer pues yo casi nunca les cambio el nombre porque no trabaja los niveles que están ahí pero sí lo pueden hacer profe pero una cosita es que yo un día hice eso y después se empezó como a ponerme los títulos todos raros o sea como que me volvía y me sacaba otro título como 1.1 o sea sí yo creo que es como mejor que no les cambien el nombre porque a mí me pasa sí pero se puede hacer o sea bueno de ahí ya que yo no lo he hecho o sea digamos la experiencia que me comparte aquí Oscar que de pronto le pasó no yo no lo he hecho entonces no puedo confirmarles lo que a él le pasó ¿sí? y que tiene la opción la tiene miren la miren la que sí la tiene pues si es por él ahí la tiene yo casi nunca la cambio de hecho creo que la mayoría de nosotros no la cambiamos utilizamos como que aquí lo que tenemos de pronto y es más yo de aquí de los como de los 4 o 5 primeros no salgo yo casi nunca utilizo por ejemplo ni de acá hay las estilos yo casi nunca utilizo esto hasta allá llegamos como hasta por acá 3, 4 o sea no más bueno ahí claro hasta ahí vamos a seguir ah bueno ya dijimos imagen si necesitamos tabla si necesitamos y vamos para la parte importante la parte de que más como que se asustan pero no hay no hay por qué no hay por qué porque pues de esto que es lo de referencias ya se explicó en el CIPAS que les acabamos de compartir sobre todo para que no se asusten ay que que cómo va y de acuerdo a la norma como les explicó el ingeniero Juan Carlos que puedan hacer con herramienta que establezcan o lo puedan hacer con la página que se les compartió también en ese día entonces lo pueden tener en cuenta aquí hay algún detalle importante que es esta numeración y en un artículo dependiendo de ese en este caso si la piden que es que en la medida que vamos haciendo uso no salíme de esa baña en la medida que vamos haciendo uso de una referencia lo vamos a ir enumerando si que digamos nosotros hablamos de la descripción de la red en la primera parte y utilizamos un referente o le decimos en ver y aquí colocamos el referente pues lo lo vamos colocando ahí en orden alfabético en orden en ascendente en la medida que vayamos agregando cada una de las fuentes y todas las fuentes miren todas las fuentes que han relacionado pues deben estar identificadas con un número en este caso del artículo si vamos a necesitar de pronto un poco más de fuentes porque pues la mayoría todo lo que nosotros escribimos ya lo escribimos a partir de algún autor o de algún referente entonces aquí van a colocar más fuentes y la forma de colocar en el texto es esta que dice acá ver y colocan el nombre de la fuente de quien les apoyó para escribir ese párrafo o esa idea digamos clasificación de los dominios según Jorge y aquí colocan ver y colocan la referencia de dónde está por ejemplo aquí este Osgood Osgood entonces bueno este es acá este es acá meter y meter colocan en lugar de colocar aquí ya no se coloca el nombre en la fecha como nosotros lo hacemos en el mapa sino que colocan esto ver uno ya no no vamos a colocar la autorreferencia que la hay en el pasado ¿listo? la forma de referencia esto ¿para qué nos sirve? todo esto nos obliga a nosotros a ir revisando cómo se deben escribir estos artículos cómo se deben escribir ya los trabajos porque resulta porque resulta que no solamente normas la exigencia de evitar el flagio empieza de aquí en adelante un poco más fuerte nosotros acá hemos sido muy flexibles en el primero y en el segundo periodo académico hay bastante flexibilidad en esta parte porque pues digamos uno acepta que se está conociendo que se está aprendiendo que hasta ahora estamos en ese proceso de adaptación pero a partir ya de lo que es tercero, cuarto y quinto semestre en adelante hay un poco más de exigencia porque la universidad trabaja algo que se llama turnillo no sé si alguno ha escuchado de la famosa herramienta turnillo sí señora es para evitar que haya plagio exacto ¿y qué pasa con el plagio? pues el plagio es que sancionan al alumno pues por un tiempo le quitan la nota creo sí, normalmente dice que depende de la gravedad del plagio exacto dependiendo de la gravedad del plagio podemos tener una mala nota hay una hay una instancia que empieza con mala nota segundo con una advertencia y tercero llega digamos al caso de ser reportado ¿cierto? entonces como ya se empieza a trabajar este proceso desde ahorita nosotros ya hemos empezado trabajando a normas APA hablando mencionando normas APA mencionando la herramienta Turnity entonces lo ideal es que empiecen a trabajar ¿cómo vamos a hacer este proceso de nosotros mismos evidenciar que nuestros productos cumplan con las normas APA? entonces la misma universidad dispone para los estudiantes un espacio en el curso en la plataforma aquí en el campus virtual y bueno es que tengo aquí una cantidad de información pero acá algo que se llama Draft Bank confirmemelo por favor si lo están viendo allá en su plataforma ingresen a su plataforma con dos o tres que me lo confirmen es suficiente o si alguien ya está ahí dentro de la plataforma que se llama Draft Bank y pues cada uno dependiendo de la escuela a la que pertenezca pues acá nosotros nos disponen de toda la escuela pero no sé allá ¿cómo les parece? está en espacios de acompañamiento académico permítanme confirmanme por favor para saber si les muestro lo que sigue o lo dejamos hasta ahí Ingeniera ¿por dónde es que se ingresa? Ah no esto es en Access tan pronto ingresas al campus antes de ingresar a los cursos ahí es donde aparece el curso aquí deben aparecer todos los cursos ingresa con sus notas que llevan una pregunta que han hecho es ¿qué significa este punto y este rojo y este punto y este número que llevan acá? bueno esa pregunta se responde fácilmente tiene que ver con los puntos que llevan y los puntos que se han perdido entonces lo ideal es que ese verde esté en máximo y ese rojo esté en mínimo porque pues recuerden aprobamos con mínimo 300 puntos y sea lo ideal es que tengamos sobre 400 sobre 400 puntos para que sigan siendo excelentes como han venido siendo hasta el momento ¿me confirman? ¿no me confirmaron? profesora que pena una pregunta buenas noches ¿sí Edison? no Edison David David profesora Edison también abre el micrófono entonces me despistas Edison profesora digamos de los avances que podemos hacer del trabajo que estamos viendo que es un poquito pues no tanto extenso sino tiene muchas configuraciones y muchos cambios en las páginas ¿en el foro se puede adelantar para retroalimentar o no? no David creo que tú de pronto no regresaste el inicio pero resulta que te contextualizo David esta es la evaluación final y la evaluación final en ninguno de los cursos va a tener realimentación así que yo sé que nosotros ¿en ninguno? en ninguno es que de aquí en adelante a partir del 10 que ya se abrió la actividad final en absolutamente todos los cursos las actividades corresponden a la evaluación final y todas las actividades de todos los cursos en la evaluación final tienen 125 puntos de valor y no hay una realimentación parcial significa que esos avances que nosotros normalmente compartimos que el docente está ahí pendiente para decirnos corrigí aquí te falta esto ajusta acá ajusta allí en esta actividad final pues no se da esa esa realimentación parcial pero sí es importante que trabajen de forma oportuna que resuelva sus inquietudes a eso sí que profe tengo pues no sé que de pronto esta imagen si la referenciarla bueno no sé algo así o no entendí cuántas imágenes debo poner en ese caso pues no hay límite pero pues tampoco como haya documento de suma imágenes que cuántas tablas mínimo una cosas así preguntas muy puntuales muy muy del desarrollo de la actividad profe me he preocupado profesora es porque bueno ya en la actividad anterior pues utilicé la base de datos de la UNAD y la verdad se me complicó buscar exactamente la información que necesitaba pues yo hice lo de en tema de protocolos TCP TCP IP y pues le quería preguntar si es obligatorio utilizar la base de datos de la UNAD o se puede uno puede investigar en cualquier página para esta actividad buena interesante y excelente pregunta Jairo para esta actividad pueden emplear otras fuentes de consulta pero que sean fuentes confiables por ejemplo pues Google Académico por ejemplo pueden a partir de Dianet que ya está que puede estar fuera de la plataforma también está fuera de la plataforma bueno sobre todo este Google Académico les da bastante información y pues que él relaciona aquí lo van a colocar Google Académico para que no lo vayan a hacer como tan 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 de primero digamos que aquí solamente el Google y que me salga de Wikipedia o que no salga de buenas tareas o que no salga no no porque pues no son fuentes confiables si colocan acá Google Académico y pues ahí ya o Google Scholar miren lo que aparece le hacen un clic allí a este buscador y aquí ya aparece como Google Académico entonces ahí ya pueden colocar los temas y buscar a partir de las fuentes que nos está presentando acá aquí les voy a mostrar bastante sobre todo artículos que tienen que ver con esos temas ¿listo? ah ok profe muchas gracias perfecto Jairo y recuerden que para referenciar pueden emplear las herramientas que se especificaron allá en el Zipas del día pero sí creo que es 29 27 de abril profesora ya encontré lo del turn pero no le sale a usted me sale en otra pestañita diferente en otra pestaña diferente bueno pero si sale bueno cuando me dices que no me sale no te sale como me sale bueno a ver que me comparte pronto un número de identificación y vamos a ver cómo le sale un estudiante o tú Alejandro si quieres me regalame tu número de células si no tienes inconveniente de compartirlo ahí en el chat para ver cómo se mira solamente para poder ver cómo se ve directora buenas noches ¿cómo estás Álvaro? buenas noches gracias Carmen compartiste gracias una preguntita respecto a las referencias es necesario que siempre referenciemos es decir tengo entendido que es un artículo que vamos a hacer de autoría propia y si de pronto por casualidad los temas se manejan por el estudiante ahí cómo hace uno para referencia digamos que tú desarrollas todo por tu autoría Álvaro si te refieres a eso bastante creatividad claro que generalmente nosotros no llegamos a generar un artículo al 100% con solamente nuestra creatividad y casi siempre debe estar respaldado con alguien más y sobre todo pues con algún autor que nos va a dar bueno digamos hablándolo a nivel del artículo científico el artículo científico como tal debe estar respaldado con una fuente porque si no lo respaldamos con una fuente y sobre todo con un estudio anterior pues entonces digamos se puede perder credibilidad del producto que nosotros estamos publicando pues para este ejercicio para este ejercicio lo ideal sí es que tengan un mínimo más tres referencias pues para que se haga como ese proceso de relacionarlas así ¿listo? pero si la mayoría y si tú tienes esa inspiración y te puedes apoyar lo puedes hacer ¿listo? estamos viendo acá con gusto estamos viendo acá veamos a ver si les muestra genialmente eso te parece una agenda actividades cerradas ¿no? espacios de acompañamiento académico no lo tienes espacios de acompañamiento académico no está aquí acceder ¿en dónde era que me decías que te aparecía en un cuadrito el turno Jairo? profe uno escoge el curso y abajo de donde dice entorno de información inicial y esto abajo hay como unas bolitas circulares y ahí dice ah ya dentro del curso sí sí señor ok vamos a ver si lo tenemos acá gracias de todas maneras Carmen pero pues como no le sale como me sale no lo voy a explicar desde allí vamos a ver si lo tenemos acá desde el curso y si nada ¿cuál es la idea? que nosotros mismos podemos hacer ese proceso acá está es este que sale ¿sí? esa sí ah bueno listo entonces mira donde lo tienen en cada curso tienen la herramienta aquí de tourniting vamos a entrar allí y pues tiene el mismo nombre que me aparece a mí ah bueno acá dice para estudiantes docentes administrativos uy vamos a ver aquí estudiantes guía estudiantes tratados no la idea es que yo quiero es ver que podamos subir un artículo acá acceso a de tacto ah bueno acá está una vez en las escuelas para cada una de las escuelas bueno vamos a escoger la visada la idea es que nosotros podamos subir un documento y evidenciar cómo funciona esto bueno hoy voy a compartir un video y no sé si en el video también lo tiene así y si no nos toca revisarlo es que esto lo están cambiando y mira acá es que están agregando todo esto de accesibilidad para la inclusión ah profesora qué pena para preguntarle que si al elaborar el artículo hay que globalizar mucho sobre los aspectos o hay que puntualizar no no aquí mira acá lo importante es que como esto es libre lo puedes hacer libre tú tú decides cómo hacerlo pues que te guste a ti y que cuando lo interpreten ojalá pues que que quede clara la idea es muy importante pues que sepamos para dónde vamos y que expongamos el tema ¿no? exponer bien el tema pero así que profundizar profundizar pues tampoco nadie sabe y tampoco que nos quede muy genérico ahí es libre libre ¿listo? estaba buscando aquí donde veo gracias la actividad es más que todo como evidenciar la configuración del documento los títulos y este tema exactamente porque la competencia ¿cuál es? herramientas teleinformáticas pues no deja no quiere decir que no tenemos que aprender ¿no? tenemos que aprender y la idea es que como acá todos ya están acostumbrados a hacer las cosas y hacerlas bien pues que sigamos haciendo con ese mismo compromiso todo el proceso ¿listo? no veo aquí bueno voy a agregar esto porque me pide yo quiero agregar un tema yo puedo subir el documento la idea es no que se le sea un nuevo de plan mismo en el interior pero ¿por dónde por dónde lo subo? ¿dónde tiene asistencia para hoy? sí gracias vamos a subir bueno entonces lo importante es que ahorita en esta herramienta voy a pasarles este video y la revisa porque les voy a mostrar cómo se debería subir pero pero si no lo tienen la misma herramienta no tiene sentido que les muestre profe le quería hacer otra pregunta asistencia que o mal sí dime profe entonces ¿es necesario hacer aportes en el foro o como es la la actividad final no es necesario hacerlos? no 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 habría necesidad pues compartir el gmail pues una vez que tengan el producto lo pueden estar subiendo allí a su entorno de evaluación bueno no no les voy a colocar aquí porque veo que están haciendo ajustes estos cambios que están este antes lo tenían de disponible para que nosotros pudiéramos subir preguntas frecuentes pero ya hay un espacio para agregar el documento una última pregunta sí yo escogí el tema de topología de una red ¿puedo tomar el mismo tema o tengo que cambiar el tema profe? no de hecho la idea es que sigan trabajando con el mismo tema ya que allí ya tienen un insumo de investigación mucha de la información yo vi en algunas de las exposiciones no colocaron todo lo que dijeron y muy bien muy bien por esas exposiciones que hicieron así porque de eso se trata pero había unos compañeros que tenían mucho que decir y para estos compañeros que tenían mucho que decir yo creo que tienen sus fuentes allí porque yo veía que tenían un guión y este guión es el que les va a servir de insumo para seguir adelantando la tarea 4 entonces ese guión pues ojalá lo tengan referenciado porque es el que van a poder trabajar y claro la idea es que sigan con los mismos temas que ya habían seleccionado en la línea 3 bueno no está aquí lo del turnit claro pero sí les quería mostrar que esta herramienta más adelante posiblemente salga ahí les voy a compartir un video de capacitación a ver ese video está creo que también sin actualizar de cómo funciona la herramienta cuando él reconoce que está bien citado nos permite agregar a nuestra estudiante acá está toda como que la información para que lo hagan como un curso para hacerlo los tips ahora no me muestran la capacitación no suele ah bueno acá mire acá está la capacitación entonces ingresen allí a esta capacitación del uso de la herramienta si nos da copiar la BBR del video se la van a mandar allí esto ya es a nivel informativo nosotros pues hasta allá no vamos a llegar pero sí les invitamos a que se documenten porque les va a servir para sus futuros trabajos listo ahí está toda esa información de cómo se utiliza este nuevo cambio que ha implementado la universidad listo bueno nos quedan seis minutos seis minutos hasta ahí ya todo lo que tenía que ver con lo que se maneja norma zapa y recomendaciones de parte de la red de tutores bueno ingresar a la web conferencia de solidaridad hicimos establecer buena comunicación manifestar dudas o dificultades bueno acá esto de revisar no porque no aplica para nosotros y realizar ajustes antes de la entrega definitiva bueno sí verificar que el producto que se entregue corresponda ¿no? porque a veces pues no sé hemos llegado a productos de química y no les puedo dar no sé si están desarrollando ese producto no les puedo dar cumplición por ese tipo de trabajos así que es muy importante que trabajemos sobre el desarrollo cuando subamos productos se aseguren de que es el producto del curso para que después nos ponen en ese proceso de comunicarnos el producto no corresponde al curso entonces es complicado recuerden que no va a haber más realimentación así que de parte de la red de tutores acá el ingeniero Usain el ingeniero Jessnit la ingeniera Iriana el ingeniero Juan Carlos Contreras el ingeniero Julián David Alvarado todos que desde un inicio los hemos estado acompañando les seguimos deseando muchos éxitos los felicitamos por ese compromiso que han evidenciado en todo el desarrollo de sus cursos esperamos que sigan con este dinamismo entonces con gusto para todos esperamos un buen producto y que esta sea una excelente experiencia en su desarrollo de de curso y de las competencias de herramientas digitales y de informáticas entonces gracias ingeniero Usain ingeniero Jessnit si quieren decirles algo a los estudiantes tienen el micrófono no dale las gracias por por su asistencia por ese compromiso esa responsabilidad y esa actitud por sacar el curso recuerde que estamos recibiendo las actividades que están pendientes para esta semana por favor la hacen llegar por el correo interno y bueno y mucho ánimo por favor saquen adelante su curso recuerden que con 300 puntos se aprueba y estamos prestos para cualquier inquietud feliz noche para todos profe muchas gracias por su colaboración en el periodo profe muchas gracias les bendiga doctora muchas gracias les bendiga hay asistencia para para que encuentro si si la asistencia se estuvo compartiendo allí con gusto con gusto felicitaciones a todos por ese compromiso ingeniero jesnir gracias me la podrían compartir nuevamente si no no la encuentro por favor está en el chat ahí está ahí vuelve a compañero yo se la acabé de compartir gracias profe y directores por el apoyo no solo en el curso como tal en la plataforma sino por el apoyo de escape también fue muy muy chévere muy dinámico muchas gracias con gusto con gusto para todos gracias gracias ingenieros por ese apoyo también a los estudiantes gracias a todos por participar y hacer de este un buen equipo de trabajo entonces no siendo más damos por finalizada esta web y procedo gracias profesora tutores bueno muchas gracias a todos gracias gracias a todos gracias